Hola profesor, Camilo Rincón para Bolavip, leía unas declaraciones de Aspiasu, segundo entrenador, decía que habían considerado un buen momento para la suplencia de Messi, pero pareciera que nunca es un buen momento para dejar a Messi en la banca, después de la actuación que tuvo. Gracias. Claro, es que es como el que viene al campo y quiere que se jure Messi y va al entrenador y lo deja en el banca, y está, pero se vuelve contra el entrenador. Hemos partido cada tres días y hay que ver cómo se va administrando todo eso, cómo van acumulando esfuerzos, los golpes, las cargas, y bueno, estamos reconociendo a nosotros, sabemos por favor, los jugadores, y que estamos reconociendo, es lo mejor. Es difícil, claro, cuando tienes a los jugadores, dejar un seguro que no entre, claro, que sí, y para mí también, que es así, entonces vamos a compartir. Hola Ernesto, por ahí está la clave del último.